¡Hola, hola! Quiero compartir con ustedes esta recomendación de este compendio de Capcom que particularmente a mí me encantó. Al final de la publicación pondré cuánto me costó y los requisitos mínimos y recomendados porque un amigo así me lo hizo anotar la última vez. En esta ocasión sólo vamos a tratar el juego que están viendo en pantalla, el Final Fight, dado que este yo jugué en casi todas las versiones de Arcade, Super Nintendo, Sega 32X y es el que vamos a analizar. Si el vídeo llega a los 20 vistas y unos 10 likes, analizamos todos los juegos que tiene este compendio. Bueno, este es el título que vamos a probar, pero les voy a dar una vista rápida de todos los que tiene el compendio, de derecha a izquierda. Un clásico de Capitán Comando. Para mí lo compré por ese y por Final Fight. Excelente título. No lo he jugado. Creo que no había salido fuera de Arcade. Ahora sí, empezamos. La intro clásica. Y es donde vamos a ver cuando el buen Hagar... A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo. Les dejo que corra la intro. ¡Ahí lo están chantajeando! ¡Oh, my God! ¿Qué le estarán diciendo? Ah, le secuestraron a su hija, ¿no? Pues está canijo, ¿no? Pero alguien ha visto a un alcalde así de fuerte. Malo estereotipado, número uno. Lo que una persona normal haría, llamaría a la policía. Pero no. Llama a ese par. Usaremos al buen Hagar, que para esto ya se quitó la camisa. Porque Hagar, romper camisa. Hagar, aplasta. ¡No! 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 Bueno, en un segundo les demuestro lo que les quiero mostrar. Los tipos de visualización. Ese sea tipo que tengo yo. Tipo 2. Un segundo. Se ve más... Tipo... CRT. Monitor... Viejo... Calidad original. Idem. Particularmente... A1 y esta B1 son las que más me gustan. Las que se ven más pulidas, más detalladas. Pero... Prosigo... Con los otros modos. Juzguen ustedes. Hay quien... Es fanático... Del... Pixeral. Ahí está. Filtro ninguno. Es otra opción. Regresamos... A1. Juzguen ustedes el nivel de detalle. Pese a que es un juego viejo. Pero se ve mejor. Que su mejor versión que corrijo. No era... SEGA 32X. Era SEGA CD. Ya que tenían en su momento mejor calidad de audio. Mejor definición. Sonido CD. ¿No? El audio... Se ve en el apartado de audio. Es destacable. Agar golpea. Agar destroza. Agar come una manzana. Proseguimos Ahí te van tus pataditas Pueden notar los estereotipos De punk de los años 90 Y decir que la gente yo creo que solo se vista así En Corea y Japón Recomendación rápida Y recomiendo que entren a Indie Gala Aparte que tienen excedentes precios Más barato que en Steam incluso A veces regalan juegos No es comercial No mencioné La grabación la voy a detener hasta el primer jefe Al cual creo que ya casi llegamos Nótese que el estilo El estilo de Justo My Driver El estilo de Agar Está muy inspirado en la lucha libre Y más el estilo Powerhouse No sé ustedes Pero yo sé que es un juego bastante viejo Pero la calidad de detalle Es impresionante Ahí se va Ahí está Y en cuanto tiempo le hicimos Creo que 6 minutos Seguimos grabando un poco más Creo que esa es Poison En la que sale En Street Fighter Si a este juego Le dio bastantes personajes En Street Fighter Más adelante Sale Buen Rolento Toomstone Toomstone Pie Driver Me pregunto ¿Quién se subiría Un metro así de sucio? Ah Ah no Miren voy a llegar Hasta la pantalla De Continuous Que no creo que Tarden mucho Mucho en matarme Aunque este nivel Empieza a tener Una cantidad de enemigos En pantalla Que dificulta Ah Quiero mencionar Que este chico Que estoy golpeando Que me golpeó Innegablemente Está inspirado En el buen atray El gigante Para descansar Y ahora Se van a subir Al típico metro Lleno de malandros Pero si me nedo A esa bolsa Lo malo De estos juegos Creo que Todos van a dar La razón Es que el tipo De enemigos Es igual En la gran mayoría El típico gordito Los que te lanzan Cuchillos Esta pantalla De carga Ahora no la permitirían ¿Verdad? Aquí termina esta parte Y al final Voy a agregar La parte Donde vienen Las especificaciones Espero les guste El video ¿Verdad?